Día a día utilizamos diferentes objetos que pasamos en muchas ocasiones desapercibidos por lo común que nos parecen. No podemos pensar en un mundo donde no existan o un tiempo donde no se usaran. Pero los objetos tienen una historia y vamos a reconocer lo que han supuesto para nuestra propia existencia. Mi nombre es Alberto Alcántara y bienvenidos y bienvenidas a la historia a través del objeto. El sello. Desde los paquetes que recibes en Amazon hasta los memes en los exámenes, ¿para qué hemos usado los sellos a través de la historia? La tecnología ha relegado diversos objetos a usos secundarios. Uno de ellos fue el sello, pues aún hace 30 años era común enviar y recibir cartas las cuales estaban llenas de sellos postales. Hoy en día los sellos quedan como un mero adorno en cuadernos o juguetes, o también en los documentos burocráticos que van de oficina en oficina donde su uso es más común. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Sin embargo, hubo una época en que el sello era una marca diplomática, una señal de un rey, la representación de un linaje o el adorno para un ritual. Hay quien sustenta que el sello es anterior a la escritura, pues se han encontrado posibles marcas de sellos en la cultura Tel Jalaf en Siria, hace alrededor de 5.000 años. Los arqueólogos han encontrado alrededor del mundo restos de sellos, o también se han denominado como pintaderas. En el México prehispánico se han encontrado restos de pintaderas planas, cóncavas, convexas, cilíndricas, todas hechas de cerámica, y que tenían como fin plasmar la imagen en una superficie de cerámica, tela o estuco. Aunque no se tiene una certeza ni evidencia clara de estos usos, se infiere que eran utilizadas para estas actividades. En Europa y Asia los sellos eran más variados, pues había de diferentes materiales como madera, bambú y algunos metales. En Asia los sellos resultaron muy importantes, se registra que los primeros sellos se encuentran aproximadamente en el año 700 a.C. De acuerdo con un registro histórico de la dinastía Han, el primer sello fue entregado al emperador amarillo por un dragón conteniendo una inscripción en su parte posterior. Otra historia cuenta que un fénix le entregó al emperador Yao un sello mientras estaba sentado en su bote. Cualquiera que sea la historia, lo importante es que el sello transfería el mandato divino de los cielos a alguien terrenal. Era entregado a quien debía gobernar el imperio, de modo que cuando Tang, el primer gobernante de la dinastía Shang, destituyó al tirano de la dinastía Shia, tuvo que apoderarse del sello real para demostrar su poder. El uso de sellos fue adoptado por los reinos europeos cristianos aproximadamente en el siglo XI, que comenzó su mayor utilización en documentos para validación o suscripción. Pero los sellos son más que una validación de un documento. Incluso desde los primeros sellos neolíticos, los sellos son un mensaje lleno de significados, tan complejo, tanto como pueden serlo los humanos que lo emitieron y lo recibieron. En la historia europea, el uso de los sellos se asocia a la diplomática, que es el estudio de los documentos en sus caracteres internos y externos para confirmar su autenticidad, a la paleografía, que es la técnica de leer documentos antiguos, y a la heráldica, el estudio de los significados de los escudos de Arnas. Esta última convirtió a los sellos en objetos tan preciados para los coleccionistas alrededor del mundo, principalmente durante el siglo XIX, pues mostraba iconográficamente indumentaria, insignias de poder, emblemas heráldicos, construcciones navales, entre otras representaciones. Actualmente, el estudio de los sellos se le denomina sigilografía, al menos de los sellos europeos. En el estudio de las culturas prehispánicas de América, los sellos o pintaderas han resultado poco llamativos para los arqueólogos y los historiadores. Sin embargo, son pequeños objetos que siempre están presentes en los contextos arqueológicos. Así que, aunque la tecnología haya relegado un poco el uso de los sellos, estos seguirán entre nosotros, conteniendo mensajes, plasmando significados que perdurarán a lo largo del tiempo.